Hola, yo soy Mariana Pajón, soy campeona mondial de bicicloss. Empecé en bicicloss desde los 5 años a correr. Me encanta este estilo de vida, fue lo que escogí. Entrenamos más o menos 6 horas diarias. Está entre el gimnasio, pista, velódromo, ruta. Ahora estos Juegos Olímpicos son mi próxima meta. Me orgullo de presentar a Colombia en estas próximas justas. Son muy importantes para mi país, para Antioquia y para Medellín. Y obviamente para mí, entonces nos estamos preparando muy bien. Con mucha responsabilidad, con mucho orgullo de sacar a este deporte adelante. Que más gente lo conozca y sepan que le podemos dar muchas alegrías a este país. Mi estilo de vida es el deporte. Aunque no estamos entrenando, siempre estamos haciéndolo mentalmente. O todo gira alrededor de lo que no nos queremos, que es una meta olímpica. Entonces cuando estamos comiendo, incluso cuando estamos con los amigos. Siempre es algo muy relajado, muy sano. Pasando rico, obviamente. Hay momentos para divertirse, pero hay que estar enfocados en este momento en la meta que queremos. Gracias. 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 Gracias.